Chumaquí Vida es hermosa, no te deprimas más Si me necesitas, a Chumaquí vendrás No llores amigo, ya no llores más Si te sientes solo, a hoy yo vendrás Todos los doctores vamos a ayudar Que la vida es bella, empezar a brillar Consejos, terapia, tú encontrarás El beneficio es tuyo, pronto mejorarás Amigo, no te caigas, es largo el caminar Recuerda es importante tu salud mental La vida es hermosa, no te deprimas más Si me necesitas, a Chumaquí vendrás La vida es hermosa, no te deprimas más Si me necesitas, a Chumaquí vendrás No llores amigo, ya no llores más Si te sientes solo, a hoy yo tendrás Todos los doctores vamos a ayudar Que la vida es bella, empezar a brillar Consejos, consejos, terapia, tú encontrarás El beneficio es tuyo, pronto mejorarás Amigo, amigo, no te deprimas Amigo, no te caigas, es largo el caminar Recuerda es importante tu salud mental La vida es hermosa, no te deprimas más Si me necesitas, a Chumaquí vendrás Chumaquí te lo canta